Que te pongas un pañuelo en la cintura, en el rato, una aventura Esta noche no te vendo nada, solo quiero hacerte feliz Vamos a bailar un tango y ya verás, como todo cambiará la realidad Sígueme con fuerza por tu amor, déjame la bolita a nuestro amor Vamos a bailar un tango y ya verás, como todo el que nosotros cambiará Y repita aquello que te he dicho en media Lola, 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 si bailas nuestra sola, 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 si bailas nuestra sola Sola, sola, y nunca lo estarás Así no soy el amor, es un misterio, un poco en broma, un poco en serio Una música que llena el pensamiento, con el deseo, se hace violento Esta noche no te vendo nada, solo quiero hacerte feliz Vamos a bailar un tango y ya verás, como todo cambia de color la realidad Sígueme con fuerza por tu amor, déjame la bolita a nuestro amor Vamos a bailar un tango y ya verás, como todo entre nosotros cambiará Y repito aquello que me han dicho en media Lola, 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 si bailas nuestra sola, 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 si bailas nuestra sola, 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 me han dicho siempre Lola, 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 lola ¡Un fuerte aplauso! 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 ¡Un fuerte aplauso!